Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Christian Nodal presumió el lujoso regalo que le dio Belinda en su noche mágica. Amor, amor, amor. Los cantantes Belinda y Christian Nodal, quienes iniciaron su romance durante su trabajo en el programa La Voz, sorprendieron al compartir con sus fans los momentos íntimos de su noviazgo. Y es que los dos enamorados derrocharon miel durante su romántica celebración de aniversario. El cantante Christian Nodal presumió en sus historias de Instagram el lujoso regalo que le hizo la intérprete de amor a primera vista. El regalo fue una esclava marca Toast, la cual su novia mandó a diseñar exclusivamente para él. Belinda, te amo, escribió el cantante Christian Nodal en uno de los videos donde mostró el obsequio de su amada. Por otro lado, el cantante Christian Nodal mostró otra sorpresa que Belinda le hizo, ya que la cantante y actriz lució sus uñas pintadas de blanco y con letras que conformaban su apellido Nodal en estilo gótico. Por otro lado, el cantante Christian Nodal no se quedó atrás. También mostró en sus uñas pintadas de negro la palabra belly. El intérprete de canciones como De los besos que te di y Adiós amor también mostró en los videos lo guapa que lucía su amada novia, quien se puso un vestido rojo corto y de mangas largas para pasar la velada romántica junto a él. Y es que el cantante Christian Nodal le dedicó a Belinda un tema de Ed Maverick y se trata del tema de Siempre estoy pa' ti. El cantante enfatizó un fragmento de la canción con lo cual demostró que la relación que tiene con Belinda no se trata nada más de una mentira o de un truco publicitario en sus carreras, como tanto se ha rumorado en redes sociales, algo que ellos han desmentido en numerosas ocasiones y con esta escena romántica lo vuelven a confirmar que no es solo un truco. Sígueme queriendo un montón, vamos bien, nadie nos podrá hacer de emoción, no es su amor, menciona el fragmento del tema. Y es que la relación de los dos famosos parece estar en su mejor momento, ya que a pesar de llevar poco tiempo juntos, ambos lo celebran a lo grande, con esta velada mágica romántica a donde no pudieron faltar los besos y las caricias. Belinda ha sido muy hermética en cuanto a sus relaciones sentimentales con famosos del medio artístico, pero en esta ocasión impactó a sus fans al presumir abiertamente lo enamorada que se encuentra del cantante Cristiano Dahl. La cantante del tema Amor a Primera Vista publicó en sus historias de Instagram un video de su romántica celebración, donde disfrutaron de una cena, una proyección de un video de ellos dos, música de jazz en vivo, así como besos y risas que compartieron y que quisieron mostrar al mundo entero. Esta nueva demostración de amor entre los dos famosos cantantes es para muchos una señal de que su noviazgo va muy en serio, pues la cantante y actriz Belinda mostró cómo Cristian Nodal convive con su hermano Nachito. Por otro lado, ambos han expresado su deseo de casarse en un futuro no muy lejano. Y a ti, ¿qué te parecen las publicaciones de esta noche romántica entre Cristian Nodal y Belinda? Recordemos que los dos cantantes los presumieron en sus historias de Instagram. Nos gustaría que lo escribieras en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, ¡hasta la próxima!